Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Half-Life Blue Shift, en este video vamos a estar continuando con la tercera continuación de este hermoso Let's Play Y bueno, en el video anterior hemos pasado por bastantes desagües, hemos pasado por bastantes sectores oscuros Hemos estado con bastantes explosiones, enemigos, headcraft, zombies, no, zombies todavía no lo hemos visto Hemos pasado por Vortigaunt y bastantes lapas, así que bueno, hemos también encontrado esta shotgun Hemos apagado bastantes palancas, hemos activado un botón para un elevador, el cual vamos a estar pasando en este video, si no me equivoco Y bueno, creo que no hay más nada de ahí más que resaltar, así que ahora sí vamos a continuar y vamos a empezar con esta continuación Ok, acá tenemos más Vortigaunt, los cuales van a aparecer, sí, aparecen varios, creo que aparecen dos, creo Ok, no, no aparece, ya sabía que aparecía, ya me acordaba, estaba seguro de eso Bien, ahora, el puente acá está roto, no nos queda otra que pasar por este caño o esta acá, ok Vamos a bajar, vamos a pasar por acá, y acá vamos a llegar evitando la lapa Muy bien, la lengua, la vernacle Y acá vamos a tener los primeros zombies ¿Qué tal caída? Eh, miren, desapareció Y bien, acá tenemos la primera carga de nuestro traje de protección, o en este caso, nuestro chaleco Pero antes vamos a eliminar a los zombies Estos son los primeros zombies de Half-Life Blue Sheep Ya, pero, muérete, muérete, puta madre ¿Tanta vida le han puesto a estos cojudos? Leí dos yo de lanzazos y no he muerto Y ahora sí Otro Prefiero no gastar balas, a ver, no voy a gastar más balas porque de ahí voy a necesitar Ya Muy bien Eh, acá hay cajas, balas Más cajas, acá hay otra caja Y bueno, ahora sí vamos a dar la munición de shotgun Y acá tenemos nuestro pequeño traje o chaleco antibalas Lo cual nos va a recuperar 50 Teníamos 17 y ahora tenemos 77 No estoy seguro si 50 o 60 No, 60 Nos ha recargado 60 No, no, no está bien, sí, 50 50, 60 Verga Ya, muérete Me estresas Demasiados zombies, de verdad, demasiados Para ser la primera, el primer sector son demasiados Creo que dan como 5 Ok Eh, más munición de pistola Bien, tenemos shotgun Ah, bueno, acá hay vida Vamos a agarrar Y creo que ahora sí vienen los primeros Bullsquicks Si no me equivoco, sí Primer Bullsquicks Cuál me lajeó con su puto ácido, maldita sea Gato de mierda Me tienes que hacer duda en la puta ventana, maldita sea Ya Listo Y ahora va a venir un pequeño sector En el cual Eh, nos van a hacer samuchito cuádruple Si, van a aparecer como 5 Bullsquicks Y dos Bullsquicks Si no me equivoco Si no me recuerdo Era así No te acerques a ti, maldita bestia Mierda No, fueron simplemente Ay, mierda No llegué Eran 3 Vortigaunt Y un Bullsquicks Yo dije 5 Vortigaunt Ok Listo Ahora Ah, ya sabía Me acordaba que eran dos Bullsquicks Me acordaba que eran dos Ok Pelea de Bullsquicks Han visto, ¿no? Se han enfrentado a los Bullsquicks Y se han Aún no ha explotado What the fuck, man What the fuck Ok Vida Que loco fue eso De verdad No me lo esperaba No recordaba que los Bullsquicks Eran enemigos también O sea Se enfrentan por un sector Ya Ah, esto está apagado La electricidad está apagada Ah, creo que hay que Prender esto Ya, hay que prender esto Muy bien Mierda, no murió Yo el ganzazo doble Y no muere Ya, ahora sí Vamos a apretar E acá Vamos a subir en el elevador Y acá creo que vamos a llegar Al elevador que teníamos que utilizar Ok Creo No, no, todavía no llega Vamos a romper estas cajas Creo que tiene vida Ah, hay vida nomás Ok Creí que tenía munición Bien, vamos a grabar Si grabo es porque me aseguro Ok Ya Acá hemos llegado Al sector donde está el elevador Muy bien Y El otro portión Está acá Excelente Ahora sí Ya hemos llegado a este elevador En el cual teníamos que Teníamos que utilizarlo Si no me equivoco No recuerdo Ah, ahí What the fuck No No lo había visto este portión Ya, utilizo las balas dobles Porque es más seguro Me disculpas por la tos Creo que hay que utilizar esta caja Para que Ok Ya, eso tenía que pasar Una explosión ahí abajo Y ahora Nos tiramos al agua Creo Vamos a bajar Ya, ya Ahí Se abría este pequeño sector Para poder entrar Ok Acá en esta parte Hay unos soldados Los cuales están ahí arriba Que van a estar tirando Unos pendejos Creo A ver Estos pendejos Hablaban de Jetpack Y están ahí Tiraron dos policías Maldita sea Les voy a poner subtítulos ahí Para que puedan ver Para que puedan escuchar eso Ok Es interesante Para que puedan leerlo Mejor dicho Bien Carga de prisioneros Capítulo número 4 Bien Hemos llegado a capítulo número 4 Carga de prisioneros Los prisioneros Si no me equivoco Son los Los policías Si no me equivoco Y bien Una vez saliendo De este tubo Vamos a llegar a la superficie Así que Vamos a ver Que nos espera acá Ok Tenemos la superficie Acá tenemos un cartel Y si no me equivoco Acá tenemos Torreta Si no me equivoco Si no me recuerdo Acá hay torreta Yo lo que hacía acá Era venir para acá Y meterme acá Atrás de este De este cartel Para asegurarme Grabo acá Y vamos a acercarnos Muy lentamente Por debajo Por el suelo Ok 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 No 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 era así Acá hay dos torretas Quiero ver Donde está su ubicación De las torretas No le estoy dando bien Ya Una menos Y en la otra Está Mierda Me quedan 39 vidas No más Ya Pero me quedan Pero me quedan Muy poca vida Acá creo Que nos recuperamos Bastante vida Ok Ok Hemos tenido acá Unos explosivos Granadas Y hemos tenido Balas Acá hay vida Ok Vida Vida No hay más nada Ok No hay más nada Yo recuerdo Que atrás había vida Pero Creo que era Antes del desagüe Bueno Listo Creo que no hay más nada Vamos a apretar este botón Y vamos a grabar Me quedan 49 vidas No más Que pendejo Me sacaron Mucha vida Esas torretas Bueno No me queda más Nada que continúe Por este tubo Esta Que tuvo Este túnel Y acá Hemos llegado A un sector El cual Está bastante Inquietante Acá Vamos a Conseguir La tercera Arma de fuego La cual Es una Magnum Una Magnum Tenemos Balas También Y acá Tenemos El casco Que también Nos recupera Vida Bien Tenemos 100 El casco Y Si no me equivoco Nos da 40 Y el chaleco 60 Ya lo podemos Ver Así que Bueno Listo Ahora vamos A venir por acá Acá hay bastantes Soldados Que estúpido No tenía que haber Hecho eso Quería mostrarles Nomás Pero no pensé Que me iban a atacar Estos pendejos Y no había grabado Creo que Si, si He grabado Antes del Antes del túnel Ven Vamos a hacer esto De nuevo Porque me sacaron Mucha vida Así que no Prefiero hacerlo De nuevo Vamos a hablar Todo de nuevo Y bien Claro Ahí están Estos Estos Pendejos Hasta acá Llega la mierda De nuevo Saben que No pienso Acercarme Ya fue Ya lo vieron La verga Vale verga la vida Vamos de nuevo Ok La última Vamos a agarrar todo Y nos largamos Vamos a venir por acá Y nos vamos a meter Por este Esta palanca Ok Nos han dado 12 balas De magnum Puedes abrir La mierda Gracias Ya y ahora Nos vamos a meter Por este Túnel De acceso Dice steam Miren La válvula Steam Steam Túnel De sex Bien Nunca había visto La palabra Steam Ay Verga Nunca había visto La palabra Steam En un juego De valve Que curioso Recién lo veo Y eso que me he jugado Ya a blue ship Es que no era No era atento A los carteles Miren Acá dice de nuevo Steam Túnel de acceso De mantenimiento Válvula No Dice Túnel de acceso De mantenimiento Del área Este no se abre Tenemos carteles De peligro Y vienen chicos Hemos llegado A los A los desagües De nuevo Tenemos El acceso A la superficie Por este lado Así que vamos a ver Y si Acá Vamos a pasar Por bastantes Desagües Y esto es lo que Le decía chicos Al comienzo del juego Que Barnicle Se la pasan Los desagües Se la pasa peor Que Jetfar Y estamos Cagados Verga Muérete Oh wow Un balazo De shotgun Y no muere Creo que Nilo de Half-Life 2 Resiste a un balazo De shotgun Que pendejo Ok Acá como era Estos Estos vapores Obviamente Nos quitan vida Ya Listo Y acá Ay Dios mío Me acuerdo Algo feo Creo que acá Hay un Bullsquick Si no me equivoco Acá lo he sufrido Bastante La primera vez Que he llegado Porque Miren Hay agua Agua con Bullsquick No es bueno Esta parte No me gusta Chicos No me gusta No me gusta Para nada Esta parte Ok Acá hay más nivelas Vamos a abrir Ya Ni nada Ok Vamos a avanzar Un poco más Ya sabía Que había Bullsquick No te acerques Tanto Ya Ay mierda Otro más Miren Lo ha destruido Al otro Bullsquick Estaba muriendo Ay no Entra al agua No, no entra Mierda No muere Tiene Tiene bastante Resistencia Y ahora Si Ay me deja Pasar Por favor Gracias Si no me equivoco Hay otro más Ah Es un Headcraft Dos Headcraft Bien Y acá Si no me equivoco Hay que explotar Esto Aunque creo que Es innecesario Esos barriles Creo que es innecesario Explotar Los barriles Esos Creo que esto Me servía Para matar Los headcraft Pero Bueno Han pasado Desapercibidos Los headcraft Bien Vamos a apretar Bueno Vamos a entrar acá En el elevador Y vamos a apretar En este Botón Para subir Acá también Tenemos una escalera La cual Obviamente No podemos Agarrarla Porque estamos Con Ay verga Estamos Con Unas rejas En el elevador Así que bueno Bien Más cajas Las cuales No tienen Nada Vamos a romperlas Por las huevas Headcraft Los cuales Caen de un ducto El cual Ni siquiera Lo había visto Esto Ay mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cae en la cabeza La mierda Esto No hace daño Pero si no No hace resbalar Un poco Ven Yo estoy apretando Apenas La W O W O como quieran decir Y me resbala Un poco Acá no estoy seguro Ya Por algo Está de barril ahí Recordaba algo Hoy más Cúrete Ya listo Bien Más Vortiga Son pendejos Me están poniendo Demasiados Mierda No quería que Cargue el juego Ya Listo Creo que Ni más nada Vamos a romper Esta caja Si es que se puede Así Y acá Tenemos Más cajas Acá Hay un Ah no No hay Pensé que había Un headcraft Bien Ok No le hizo nada El explosivo Están bien agresivos Están bien agresivos Recordemos Que estamos jugando En edificio Así que Se complica un poco Chicos Tengo que apuntar bien Si no Me estoy malgastando Muchas balas Ay Dios mío Vamos a Mierda Por favor No vengan así Saben en mancha Saben Ay no Mátame 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 Tengo muy poca vida Mátame Que me mates Gracias Am Pero ven Mátame 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 Estoy malgastando las mierdas estas al pedo. No muere. O sea, soy inteligente estos putos. Lita sea, me gasté como cuatro balas ahí. Granadas, te diga. Muere, cojudo. También maté al headcraft. Muy bien. Ay, no jodas. Recordaba que había un headcraft detrás de unas cajas. Dale, no jodas, loco. ¡Muere! No murió. Anda. ¿Me estás hueveando todo, pendejo? Ay, no, hay demasiados. No tengo vida ya. ¡Mierda! No, ¿por qué te bugeas ahí, él? Me están cagando muy mal. Me están cagando muy mal. Me queda muy poca vida. Maldita sea. Tenías que salir después del explosivo, puto. ¿Saben qué, chicos? Me metí por el lugar equivocado. O sea, este es el lugar correcto, sí. Pero estaba buscando la vida. Mierda. Dios mío. ¡Salt! Ay, no, jodas. Mátate, mátate, mátate. Dextrocúntate. Dios mío. Estoy buscando el sector de vida. Ay. ¡Jodas! Ok, desapareció la mierda. Tres balas exactas. No, vamos a... Vamos a utilizar una granada, la mierda. Ya, pero... Puta madre. Denme vida. Denme vida. Ay, no jodan. Son demasiados. No recordaba que había tantos headcrafts y tantos enemigos. Tengo muy poca vida y munición. No puedo estar así. Y me sigue sacando vida este malnacido. Estoy seguro que acá hay vida. Puta madre, déjenme salir así. Maldita sea, loco. Estoy seguro que acá hay vida. Estoy seguro. Ya sabía. Ah. Dios mío. Ay, no. Solamente 34. ¡Qué tacaño! O sea, pasé por todo eso solamente para que me den 34 bebidas. No jodan. Ay, Dios mío. Vamos al sector que tiene que ser. Ahí lo dejamos, chicos. Porque de verdad estamos... Ya estoy muy estresado. Ya me estresé demasiado. Dios mío. Dios mío. Nos veremos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao. Estoy muy estresado. Chao. Chao.